Bueno, pues todavía tengo alguna molestia, pero puedo jugar el domingo si el míster cree oportuno que salga en el lunes. Que va a venir muy bien el parón navideño, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que después del domingo y de estas dos últimas semanas que ando un poco rencante de la rodilla, pues el parón me va a venir bien para poder descansar y venir con más fuerza para el resto de la temporada. Un partido importante porque después de 15 días y se te puede hacer muy largo en caso de no conseguir una victoria. Sí, también era el del pasado domingo y no se consiguió. Yo creo que este nos tiene que servir para poder dejar a un equipo abajo y poder venir después del parón para conseguir terminar la primera vuelta con muchos más puntos de los que tenemos ahora. Evidentemente nada es difícil, muy menos a las alturas que estamos, sobre todo por las alturas que estamos, pero cuidadito un trasquil en Murcia, ¿no? Sí, nada es decisivo, pero la verdad es que este domingo es importante, tenemos que sacar algo positivo de Murcia y si pueden ser los tres puntos yo creo que mucho mejor. De otro día os quedáis como cosa positiva evidentemente de la portería cero, ¿no? Sí, pero no sé qué decir de la portería cero. Yo prefiero dejar la portería uno pero si hemos metido dos goles. Hay que... la portería cero está muy bien porque sabes que tienes un punto seguro, pero hay que intentar ganar. Va en contra de un Murcia muy irregular, ¿no? Perdió con el Cartagena en el Clásico y luego gana el Betis, que es casi inesperado. Sí, él está teniendo altibajos, no está consiguiendo esa ayuda ahí abajo y... pero bueno, es un... es un gran equipo, tiene buenos jugadores, lo que pasa que... Bueno, pues la dinámica del principio de temporada no encadenaron, no... no la empezaron muy bien y ahora les está costando esa ayuda ahí abajo. Gracias por ver el video.